El ministro de Educación, Enrique Riera, pidió no castigar a los chicos y que haya un regreso a clases. Actualmente, diferentes gremios, docentes y representantes del gobierno negocian un pedido de aumento salarial. El ministro destacó que ya se consiguieron unos 245 mil millones de guaraníes. El gobierno espera encontrar una solución antes del 23 de febrero, fecha de vuelta a clases. Para el ministro, el docente que se una a la huelga no cobrará por el día no trabajado. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!